Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a mi canal. Hablemos del taller sobre la depresión. Porque algunos de los audiovidentes me lo han recordado. Bien, hace unos meses, unos ocho o nueve meses, me daba un fortísimo ataque de depresión. Y me tiraba totalmente por el puto suelo. No me llegué a internar en agudos de puro churro. Y me daba la impresión, señores, de que no era el más indicado para realizar ningún tipo de vídeos de actividad. Simplemente eso. Me sentía como el chiste del gran payaso Pacliani, el que se daba en Westman. Ese hombre que iba al psiquiatra y que decía que no tenía ansias de vivir. Que pasar cada día le costaba un infierno. Y que la vida no le daba nada. Y el psiquiatra le decía que tenía suerte porque a la ciudad le había llegado el gran payaso Pacliani. Que se fuese a verlo y ya verás como en hora y media podía pasar de sus problemas. Y el hombre le decía, doctor, pero si yo soy Pacliani. Pues eso es lo que me pasaba a mí últimamente. Que recetas tengo, pero para mí no tenía. Y por eso había dejado de hacer el taller contra la depresión. Me ha sorprendido que varios de ustedes me lo hayan pedido que vuelva a hacer estos tipos de vídeos. Quedan en sus manos. Si sigo recibiendo más vídeos, más mensajes de que quieren que lo haga. Pues en sus manos quedan. El otro día me compré esto. Me lo había guardado. Vaya, porque o sea que he vuelto a soltar. Me lo había... bueno. El de Norma Comics, vamos, en cuanto se lo han dado ya sabía para quién se lo iba a coger y todo. Un saludo para el de Comi, que es Pamplona, si es que ve este vídeo. El puto dientes de sable. Vamos, llego a estar yo. Como no estoy ahora. En mis... En mi estado natural. Ni alegre ni contento. O sea, bien. Vamos. Se cayó todo. Pues a mí me gustaría celebrándolo como un loco. Lo dicho, señores. Quedan en sus manos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y que descanse.